Los que ponen que se ve trabado, ¿ustedes se piensan que yo no me doy cuenta que se ve trabado? Porque tengo la calidad acá, me aparecen los kilobytes, ¿entendés? Me aparecen los kilobytes, yo sé cuándo se ve trabado, entonces no pongas se ve trabado. Si sabés que estoy con un celular entre edificios y está lloviendo desde hoy, no pongas se ve trabado. Porque lo que tenés trabado es acá, tenés trabado un pati en la cabeza que no te deja...